¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? Y después lo vamos a jugar en mi cuenta Like y suscríbete si tú quieres ser el próximo Que te saque algún evento web Ahora sí, comencemos Estoy seguro Obten hasta un 90% de descuento Entramos, taller de Shani Les quiero comentar que este evento web Va a estar disponible desde hoy Hasta el día 25 de octubre Para las personas que quieran pensar Participar y comprar este evento web Bueno, la manera de funcionar Es muy sencilla Tenemos que escoger 3 paquetes distintos De cada fila En este caso tú puedes escoger los que a ti más te gusta De momento, de primera fila Vamos a escoger el paquete Buya ¿Vale? De segunda Por poner algo Ponemos a Luqueta Y de tercero una caja de muerte Esto nos hace un descuento De un 62% Costando unos 1082 diamantes Ahora, ¿Cuál es el truco para obtener un mayor descuento? Y es ir probando 1082 1025 900 1006 Y 774 Bien como cambió Cuando escogemos la Luqueta Nos sale en 1082 Pero cuando escogemos la tarjeta Nos sale 740 De igual manera en la última fila Con la cajita nos sale 740 766 604 626 604 Y 670 En este caso yo voy a escoger la cajita de armas Y pues nada Vamos a darle En este caso nos da un descuento del 78% Si tú quieres otro paquete Es cuestión de ir cambiando Mira como el precio varía Acá sale muchísimo menos El traje del cocinero Por 204 diamantes Loco Pero bueno Vamos a recoger El 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 traje ¿Vale? Vamos a comprarlo por 604 diamantes Ok Compra exitosa A final del video les estaré mostrando los paquetes Para que ustedes vean Lo de estos trajes A ver si les llaman O no La atención Bueno A ver Vamos a ver esto Inventario Estamos en la cuenta de un amigo Que le estamos comprando El evento web Verga Ya tienen el paquete No importa Acá está Paquete Buya Poder Buya Es un traje Uy que paro Es un traje Bonito Desde mi punto de vista Eh Creo yo Que Yo si lo compraría Yo si lo compraría Like Si quieres Que te lo mande A tu cuenta En este preciso momento Ahí lo pueden observar Comenzamos con la parte de Es como una gordita La verdad está bastante chida La máscara que viene separado Yo pensaba que estos dos artículos Iban a venir juntos Las zapas El pantalón Y el peto Que da un aura De unas alitas Que dice Buya Vamos a abrir el paquete Vamos a darle En equipar Rápido Y coméntame tu gente Que te pareció Este traje Ahora si Voy a proceder A mostrarles Los otros trajes Que salen En el evento web Por si capaz Lo quieres comprar Comenzamos Con uno de los trajes Que a mi más me gusta Que están como premios secundarios En el taller de Shanik Es el traje De cocinero Yo lo llamo así Es un traje muy bonito Ahí lo pueden ver El gorro De una parte salchicha Ahí colgada En el cuello No se que a ustedes Les parece Está bastante bien Otros trajes Que trae Este evento web Lo puse creo que en Joseph Acá está Es el dino El dino De hielo El dino Huesitos Llámalo Como Guilleras hermano El dino se llama Dino era de hielo Que ya salió Creo que en un Anterior taller De Shanik No se a ustedes Que les parece Ahí está el dino Yo se los dejo A su criterio Bueno Aparte del traje Tenemos el paquete Comandante Que acá está Apareciendo En sus pantallas Está bastante bonito La verdad Es uno de los trajes Que a mi más me gusta Combinar Cuando juego Free Fire Y pues nada Gente Dato curioso Es que Tienes que tener en cuenta Que en algunas En algunos Cosos Algunas cuentas Los premios Van a variar Acá En este caso En mi cuenta principal Me aparece El carrito De Halloween Que en la otra cuenta No me aparecía ¿Vale? Acá mira Vamos a comprar 705 Vamos a hacer otra combinación 600 604 Es que ya le compré Un amigo Vamos a comprarlo En mi cuenta Va A ver 800 800 800 900 Creo que estos Premios de acá Son los que menos Menos pesan ¿No? 690 700 626 604 Compré el paquete También en mi cuenta Para tenerlo En la colección Y pues nada gente Si tú quieres ser La próxima persona A la que le compre El paquete Simplemente deja tu like Suscríbete Y activa La campanita Nos estaremos viendo En un próximo video Chau